Debido al desabastecimiento de agua potable en el Acueducto de San Isidro de El General por incremento en el consumo de los usuarios y sumado a la disminución en el caudal de producción de las plantas, el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados implementará un plan de racionamiento en el Cantón. Este plan comenzó el 13 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de este mes, afectando a las comunidades desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Las localidades afectadas son Percal, Dorahubando, San Francisco de Asís, Los Ángeles, Pista Las Lagunas, Río Seco, Pavones, La Ceniza, Bajo las Esperanzas, La Angostura, Urbanización Juan Pablo II, El Rosario de Pacuar, Imbuel Clavel, Imbula Rosas, Calle Finca Municipal, Calle Licho, Lomas de Cocorí, Barrio Cristo Rey y Barrio Sinaí. Así que tomen en cuenta estos horarios y prepárese para que no se quede sin agua potable.